Esta es una versión más rápida, más furiosa y sin spoilers de mis reviews. Si quieres ver la versión completa, dale click aquí arriba. ¡Hey amigos y Cyber Souls! Bienvenidos a este review de Han Solo. Esta película nos habla acerca de los años sosos de el contrabandista, apostador y arrogante personaje que hemos conocido a lo largo de toda la saga de Star Wars. Vamos a ver aquí sus relaciones, cómo conoce a Chewbacca, todo este tipo de cosas que de alguna manera sabemos que van a pasar y que lo único que queríamos es verlas en pantalla y ver qué tan épicas podían funcionar. Me parece que el actor Alden Aaron Wright no era el correcto desde el inicio. Yo no sentí empatía por el personaje. No se parece a Han Solo ni siquiera a este personaje. La cara, la forma de hablar, la arrogancia que tenía Harrison Ford que en su momento lo hizo diferente y empático con otros personajes. O lo amabas o lo odiabas a Han Solo. Aquí lo veo muy equis, o sea, no resalta su actuación. Pero había mejores opciones. Los mismos directores lo dijeron en un panel que hubo. Literalmente fue el primero que llegó y tocó la puerta y se quedó con el personaje. De hecho, hubo problemas entre los directores y el personaje principal y también con los directivos. Es una película bastante tropezada. Tenemos a Emilia Clarke como el primer amor de Han Solo. Bien Emilia, pero no me satisface su papel al máximo. Creo que pudo haber hecho más. Nunca tuve tampoco empatía o emoción por ese amor que se tenía Han Solo y Kira. La relación con Lando Carishan fue lo mismo. Nunca entendí el por qué Lando acepta una misión prácticamente imposible. Cuando él estaba súper tranquilo apostando ahí como en una tabernita y algo así. Y ya les había ganado absolutamente todo. Y resulta que acepta una misión ahí muy intensa que no debió y arriesga su nave y cosas así por el estilo. Que francamente me parecen muy tontas. Los encuentros Shibaka y Han Solo que tú dices esto va a ser épico, épico. Es esa relación tan poderosa que han tenido estos dos durante varias décadas. Y resulta interesante si al principio, después esta relación se da por hecho y ya no siguen haciéndola más fuerte. Dejan de lado a Chiwi en ciertos momentos y como que se da por hecho de que Chiwi eres mi amigo, ¿verdad? O sea que ya no tengo que hacer nada por ti ni decirte cosas bonitas porque eres mi cuate, ¿no? En la parte que aparece el halcón milenario, yo dije esto va a ser épico. ¿Cómo se los van a presentar? ¿De dónde sale el origen del halcón milenario, señoras y señores fans? Nada, no sentí nada. Te dan por hecho muchas cosas. ¿Ya conoces el halcón? Rápido, vámonos a lo que sigue, ¿no? Y cuando ya me estaba gustando la cosa, había un droide, que esto ya saben que es clásico, C-3PO, R2-D2. Pues aquí hay una droide genial, increíble, se llama L3. Era lo más épico de la película, era lo más genial y dura 20 minutos su actuación y pela, pela, pela. Woody Harrelson, Paul Bettany llegan como para levantar y decir hay actores de peso en esta peli. Pero francamente, mediocre Paul Bettany como villano. Me parece muy desaprovechado también Woody Harrelson con esas grandes actuaciones que tiene este señor. No lo explotan, me parece que hace su papel básico, el que ya conocemos todos. Y no hay un cambio radical ni nada que te haga también empatizar con este ladronzuelo canallín. Aburrida, predecible a veces la película, bueno, muy predecible, yo diría. Las muertes, yo no sentí las muertes. O sea, esos momentos dramáticos donde te sale la lagrimita en ningún momento. Parece improvisada. Los planes están cuatrapeados, hechos al bueno, ahorita vamos a hacer esto y ahorita va a salir esto. Pero demasiado atropellado el rollo y además de eso, inverosímil. Unas coreografías muy de niños, muy de, hey, aquí estoy. Y en medio de toda la batalla sin esconderse ni nada, no les pasa absolutamente nada. En Rogue One hubo una batalla muy parecida en donde andaban ahí en las naves y mueren varios de ellos. Y vaya que me pareció épico, interesante. Pero a esta le bajaron otras tres rayitas más y me parece que se fueron muy a lo básico. A una película que fuera para todas las edades y no le metieron ahí más al guión. Además de que la película tiene muchísimos, muchísimos giros que no llevan a nada. ¿Para qué, no? ¿Para qué esos giros? ¿Para qué este personaje que te traiciona y este que sí te quiere y este que no? Y ahora que sí y ahora que el malo no es malo. Bueno, vámonos a lo que más me gustó. La música que cumple, punto. Una persecución que hubo ahí en el halcón milenario. Una de dos o tres que hay. Emocionante más no epic. Lástima. Visualmente creo que les puede gustar muchísimo a los fans de Star Wars. Me parece que conserva ese old school. La verdad es que ni siquiera se las recomiendo que la vean en el cine. Excepto a los fans de Star Wars. Yo he visto, como les digo, todas las películas. Y sin ser fan, con una opinión un poco más equilibrada o ecoánime. Sin decir, ay, es que vi esta referencia y esto. No me gustó. No me hizo ni reír, caray. Eso es lo peor del caso. La sala era una tumba. O sea, estas películas son de las que te hacen reír varias veces. Me hizo reír más el episodio 8 que esta. Francamente, ya nada más estaba viendo el reloj y dije, caray, apenas va a una hora 20. O sea, falta una hora más. Vamos a ponerle un 5. 5. Sí. Díganme en los comentarios qué es lo que estuvo bien en esta película. Qué les gustó. Por qué les atrajo. Yo creo que Star Wars es más mítico. No necesitas ser fan de Star Wars para darte cuenta lo que es la franquicia y en lo que la está convirtiendo Disney. No te olvides de seguirme ahí en mis redes sociales. Aquí te las dejo en esta parte. Dale manita arriba. Activa la campanita. Y suscríbete. Yo soy Inés. Y nos vemos en el próximo review.